vamos a hablar de la descomposición de números hasta millares y nos ponen un ejemplo su tío cobró 5382 y para que fuera más fácil descompuso los números por ejemplo el 5 es 5000 por eso son 5 billetes de 1000 el 3 es 300 y se representa con 3 billetes de 100 el 8 es 80 y representa 8 monedas de 10 y el 2 representa 2 monedas de un peso nos ponen otro ejemplo 2794 dos billetes de 1000 7 billetes de 100 9 monedas de 10 y 4 monedas de peso ahora vamos a escribir 5382 esto quiere decir que son 5000 más 300 más 80 más 2 si sumamos todos son 5382 el siguiente vídeo nos habla de los números hasta un millón el sistema decimal quiere decir que podemos formar cualquier número a partir de 10 cifras cada uno de los elementos de los números se denominan dígitos los cuales son 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 ejemplo tomando los dígitos 1 2 y 3 podemos formar varios números como el 132 o el 321 si bien ocupamos los mismos números para formar diferentes cifras en cada uno de ellos los números tienen diferente posición el 1 vale una unidad el 2 vale dos decenas con un valor de 20 el 3 tres centenas con un valor de 300 y al final se lee 321 en la siguiente tabla tenemos el 1 una unidad 10 una decena 100 una centena mil una unidad de mil 10 mil una decena de mil 100 mil una centena de mil un millón una unidad de millón 10 10 millones una decena de millón 100 millones una centena de millón cuántos ceros tiene un número del orden de los millares y cuántos del orden de los millones el siguiente vídeo nos enseña a identificar centenas decenas y unidades para formar 356 lo primero que vemos es que este número tiene tres dígitos y lo vamos a comenzar con las unidades que son el 6 el 5 representa 5 decenas y por último el 3 que representa 3 centenas ahora con 485 entonces tenemos 5 unidades el 8 representa 8 decenas y el 4 4 centenas el siguiente vídeo nos habla de los valores posicionales si tenemos 1345 podemos decir que tenemos una unidad de mil más tres centenas más cuatro decenas más cinco unidades o lo que es lo mismo mil más 300 más 40 más 5 si tenemos 238 mil 237 lo podemos colocar de la siguiente manera 7 unidades tres decenas dos centenas ocho unidades de mil tres decenas de mil y por último dos centenas de mil qué debes tomar en cuenta cuando escribes su número grande el siguiente vídeo se llama el folleto el cual nos explica que es un folleto el cual nos explica que un folleto es un texto impreso en pequeñas hojas que pueden servir como una herramienta publicitaria lo primero que tienes que hacer es buscar toda tu información y organizar tus materiales el folleto debe tener ideas claras para ello resume tu información un folleto tiene que ser creativo y son muy importantes las imágenes y colores estas son las preguntas qué características importantes recuerdas debe tener un folleto en donde has encontrado o recibido un folleto cuáles son los temas que has encontrado en folletos que has tenido en tus manos el siguiente vídeo se llama tríptico de lectura el cual nos muestra cómo hacer un tríptico de lectura lo primero que debes hacer es dividir nuestra hoja en tres para que de esta forma tengamos el título el título de la lectura en frente de nuestro tríptico y dentro el inicio el nudo y el desenlace por ejemplo pocahontas tenemos el inicio de la historia el nudo y el final de la historia lo único que tienes que hacer es leer el cuento y resumirlo en un tríptico estas son las preguntas cuáles son los materiales que usaron las niñas y los niños que elaboraron esos folletos que necesitaron saber antes de elaborar el folleto el vídeo nos da una pequeña presentación sobre qué es un folleto un folleto es un medio de comunicación gráfico de poca extensión que se presenta generalmente en una obra una hoja doblada en dos o en tres partes el folleto debe llamar la atención la información debe de ser breve y debe utilizar un lenguaje sencillo para que pueda ser fácil de leer para hacer un folleto debes tener tu información tus hojas blancas y las imágenes que debes de utilizar estas son las preguntas qué es lo que no sabías acerca de los folletos cuál es el tema sobre el cual vas a elaborar tu propio folleto si prefieres comenta en casa sobre algún tema interesante quién o quiénes crees que van a leer tu folleto qué les quieres comunicar si conoces a alguien que le pueda ayudar a este vídeo comparte dale like y suscríbete saludos continuamos con artes el tema son los mandalas el primer vídeo nos muestra las formas geométricas que en la naturaleza básicamente en todo lo que hay a tu alrededor hay figuras geométricas el segundo vídeo nos explica algunos patrones básicos para hacer mandalas y consiste en hacer medios círculos triángulos y líneas que vamos a adornar cada vez más el resultado del dibujo parece muy elaborado pero no es tan complicado estas son las preguntas recuerdas qué características se repiten en las formas naturales inspirate intenta con lápiz de colores crea tus propias mandalas el siguiente vídeo se llama visem van gogh art alive nos muestra una exposición de visem van gogh en el cual muestra la combinación de sus pinturas con fondos temáticos que se van moviendo y la combinación es espectacular esas son las preguntas qué imágenes formas y colores te gustaron más te gustaría pintar algo parecido qué formas y colores utilizarías te invitamos a buscar una hoja de papel lápices colores y pintura imagina y crea tu propia pintura manos a la obra comenzamos con educación socioemocional el vídeo se llama igualdad y no discriminación comienza con nuestros personajes los cuales se van a poner de acuerdo a que quieren jugar por lo que hacen votaciones louis el niño de lentes no quiere jugar con las niñas porque su hermano mayor le dice que no debe jugar con ellas sus amigos le hacen ver que está mal que crea eso al final juegan en equipos mixtos si sientes que tus derechos son violados acércate a una persona de confianza para que te acompañe a una autoridad que pueda ayudarte estas son las preguntas ¿cómo deciden los personajes de este vídeo que van a jugar? ¿quién quiere que se dividan los equipos entre hombres y mujeres y por qué? ¿quiénes están de acuerdo en que los equipos se dividan entre hombres y mujeres y por qué? según tu opinión ¿las niñas son más débiles que los niños o no lo son? ¿por qué? el siguiente vídeo se llama el talento de Cristina el vídeo comienza cuando Cristina nuestra protagonista llega a una escuela al venir de una comunidad indígena algunos de sus compañeros se burlan de ella por ser diferente Cristina se apunta a la obra de teatro al elegir personajes Cristina quiere ser bella pero sus compañeros dicen que las princesas deben de ser güeritas y ella no parece princesa la tía de una de las protagonistas no le agrada que se junten con ella la tía acude a la escuela para convencer a la maestra de darle el papel a su sobrina Nadia pero al hacer audiciones Cristina lo hace de muy buena manera la maestra elige a Nadia pero los alumnos deciden hacer votaciones y eligen a Cristina la tía reclama a la maestra por no elegir a Nadia y llama India a Cristina el maestro las escucha y le dice que son prejuicios al presentarse la obra todos lo hacen muy bien y logra la aceptación de Cristina esas son las preguntas ¿cuál es la habilidad de Cristina? ¿quiénes de sus compañeros de Cristina actuó de forma correcta? ¿qué debería modificar Balbina, la tía de Nadia para no discriminar a nadie? escribe los prejuicios que pudiste identificar en el video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.